bueno amigos estamos en este lugar de fighter world vamos a buscar estrellitas algunos volcancitos entonces espero les guste mucho este vídeo si mi amorcito dejen su mega like suscríbanse al canal ya saben let's go let's go y vamos aquí con toda la familia vamos a ver qué encontramos bueno vamos a llevar esto vamos a ver qué otras cosas llevamos voy a llevar este paquetillo y paquete de estrellas también estas estrellitas pero tiene bastante estrellas aunque sólo quería un poco de estrellas pero vamos a ver si encontramos paquetes sueltos o algo así entonces si son caras estos son volcancitos miren tubos flash julia y que son volcancitos Tuvo flash Ay, se me cayó Bueno, vamos a No sé si llevar uno de esos Son bien caros, sí Qué exagerado, ocho pesos Bien caro Ah, volcán Son cachimplines Color Oh, tal vez hay paquetos Chiquitos aquí, va Mira esos paquetes, wow Estos son para las blusas de colores Pero eso sí es prohibido Todo el paquete, imagínate Va a valer como, oh, eso vale 1500, quemando el dinero 1500 dólares Es bastante Es grandísimo, acá hay bastantes cosas ¿Qué cosas hay? ¿Eso cómo suena? Fum Pero aquí no se puede Ahí solo que uno viva En algún terreno o algo Porque aquí es prohibido Quemar todo eso ¿Qué cosas? Venden y es prohibido Me imagino que prohibido Lo que es en En la ciudad Ahora lo que es en el campo Y todo pues 100 dólares, va Son 12, 12 shots Los que tiene Chin, 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 chin Y Marilyn no sabe nada de esto En los países de uno Se quema todo Estas cosas Mira Pero aquí barbaridad Qué bonito Fíjate que sí En Guatemala Si hubiera un lugar así Fue bonito también Pasó una Navidad Pero terminamos Hace tres meses Y otra vez Por eso Por eso dice Prohibido fumar No hay otras cosas Que mires Así que Wow Solo los volcanes Y esto Oh mira Los cohetes Cómo son acá Vean Cómo son los cohetes Aquí en Estados Unidos Son distintos Van a pensar Que son tiros Y después Va a venir la policía Es prohibido No hay más Volcáncitos Chiquitos En todos lados Están pasando Lo mismo Estos son Oh estos son Chiquitillos Mira Volcáncitos Mira Estos Mira Estos Que cuestan Estos Estos 6 valen 50 dólares ¿Qué? ¿Esto? Pero eso no sé Qué hace ¿Esto? Papi ¿Esto más que lleva papi? Sí ¿Con eso? Ya ¿Qué? A ver Se hacen estas cosas Pero Yulia Llevo solo Dos volcáncitos Chiquitillos Ve Papá Papá ¿Qué es esto? Mira Oh Estas son abejas Ve Papá ¿Qué es esto? Mira Mi amor Todo ese juego Pero técnico Son juegos Piro técnico Es todo Mi amor ¿Esto también? ¿Luke? Mmm Son volcáncitos Son volcáncitos Sassy salen O a disparar No sé Tal vez disparan Para arriba O algo Esos No sé Si son volcáncitos Blue Frost Dicen ¿Y eso cuánto vale? 19 Y estos son 5 Pero esos Tan caros Que son Vamos Vamos a ver Que otra cosa Miramos por acá Mira Todos los juegos Piro técnico Esas son estrellas Cuando digan así Sparkling Son estrellas ¿Puedo llevar una? 29 dólares 50% off Está ¿Puedo llevar una? ¿El paquete? Para la 15 Esto solo vende por mayor El paquete Estas son más grandes Mirá 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 Esas son más grandes De las estrellas Mirá ¿Y ese cuánto vale? 20% Estas son de las mismas 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 Mira todo lo que hay aquí Morteros y cosas Bonito No entiendo Por qué ven en cuenta ¿Y para allá? No, a nadie ¿Dónde hay? Por otro ¿Dónde hay? Oh Bonito Se debería de celebrar Pero en campo abierto O fíjate que podría llevar Porque aquí las casas Son hechas de algodón 150 y algo vale 149, 119, 99 cada uno Es caro Los juegos perotécnicos Acá No sabía que fueran Tan elevadísimos No sé por qué Muy caro Mirá ¿Y cómo ponen? Ponen las Las cositas De Ahí sacan las cosas De cada Pero solo Lo que es caro ¿No? Pero las cosas Volcancitos Cosas chiquitillas Pero es caro Si mi mamá me dejó aquí Vale 700 mil y algo Las luces Se tienen No sé cuánto Pero en sí Es caro Todo ¿Verdad? Yuletita Todo es caro ¿O no? Sí Amiguitos ¿Sabes qué? Amiguitos De papá Ya solo faltan Dos películas De Chucky Pero mi amigo Sí Amiguitos Es como Estábamos Viendo lo que es Chucky Entonces Varias series De Chucky Entonces Marjuli Qué mala suerte Porque nos tocó Dos películas Que eran Españoles Y me daban Mierda Pero si te das cuenta Cuando es el 4 de julio Es donde Venden Las tiendas Como Walmart Y otras Como que Lo celebran Más ¿No? En cambio Aquí Y aquí La gente A veces Prefiere un paquete Así entero Porque trae De todo Volcancitos Aquí calla Pero Y yo No Yo me acuerdo Que compré Un paquete De esos También Pero No lo Quema Por lo mismo Y aquí No creo Que hayan Como Chiltepes De aquellas Cosas Ajá Así Con la mano Así No creo Son Creaciones Chapinas Entonces Reds Eso explota Hasta el dibujito Las cosas Le ponen Que hacen Boom Pero no veo Algo así Que wow Que llame la atención Hasta carretas Tienen ahí Para Deja ahí Vámonos Ya Nada más Va Tan caro Eso Mira Cuánto Vale 1500 Y algo Es que Trae barbaridad También Toda clase De artillería ¿Sabes qué? Mi papá Se reunió Cuando A mí Vuelve Una peli Con el chuki Y no la vio No sé ¿Quiere que llevo Otra de esta? Mal Estas son como Papelitos Es distinto Ah Estrellas Pero no Las estrellas De fuego Cambio Estas son como Papelitos Vámonos Solo esto Y así quemamos Las estrellas Que hay en el Bastantes cositas Vamos Solo esto Vamos a llevar ¿Y dónde pago? Recogelo Bueno amigos Ya Ya compramos Algunas cositas Ahí Vean Esta es la tienda Así que Me dijo Que en Maryland Es ilegal Pero en este estado Parece que Si es legal Algo raro No sé O no entendí bien Pero Dejen su mega like Suscríbanse Si les gustó mucho El recorrido De acá De esta tienda De juegos pirotécnicos Acá en Estados Unidos Así que Eso fue todo Comenten Dejen su mega like Y nos vemos Hasta la próxima